hola hola mis amores bellos el signo de leo sol luna ascendente y menos aquí te hablan el dinero para hacerte una tirada semanal aunque la fecha no es importante cuando llegue a ti llega así que vamos a ver leo que te traigo y no sin antes darte las gracias amor veo por seguir y apoyar este canal mi ascendente también es en leo así que ya sabes somos el mismo equipo gracias 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 por todos tus mensajes tus likes me encantan y los nuevos pues bienvenidos al canal gracias por dame un like gracias por tu cariño ok gracias por suscribirte pero no te olvides de la campanita notificaciones que es muy importante y si te dejo saber que yo siempre medito antes de cada lectura y envío energía de reiki así que si la quieres aceptar debes decirte a ti mismo que aceptas o darme un like o comentar que veo aquí bueno color verde mucha esperanza ok abundancia estabilidad ok me habla cada la gratitud de la duda y el balance el color púrpura habla de la espiritualidad y aquí veo amarillo eso me habla de la acción estoy sintiendo aquí mira me dice esto estoy agradecido por esto con esta vida por las oportunidades que me presenta la duda suelto la duda suelto la necesidad de saber todas las respuestas y el balance dice yo traigo un estado de perfecta armonía al mundo y lo hago sin juicio ok me está hablando acá de que tú vas a estar mirando las cosas desde un punto de vista de gratitud de agradecer todo lo que estás teniendo en tu vida todo lo que viene todo lo que se fue estás en una energía donde ok soy bendecido por todas partes ok con lo que yo no es con lo que ya no está que es una lección con lo que sigue que está caminado con lo que es lo que viene yo veo que vas a estar soltando a lo mejor el querer saber qué sucedió cuándo va a suceder cómo va a suceder vas a estar soltando esto y vas a estar encontrando un balance en tu vida o sea vas a estar enfocándote más en ti porque vas a estar enfocándote más en ti en tu economía en tus cosas que te gustan en tu o sea en lo que a ti te hace feliz y veo que vas a estar llegando a una estabilidad en tu vida emocional y financiera ok vamos a ver acá que tengo para ti con el tarot para leo solo un ascendente y menos siempre tienes la opción de complementar tu lectura creando tu signo lunar ascendente y venus aquí viene un final puede estar liando con un escorpio se acaban las relaciones disparejas esa de que yo doy más y tú recibes más viene una colaboración aquí viene un final pero este final va a tener un nuevo comienzo lo que se va a terminar acá es la el desbalance entre ustedes el que uno da amor y el otro quiere fíjate hay cinco lenguajes del amor y aquí uno está dando amor y el otro está como quedando estación de intercambio uno está dando como dinero pero aquí yo veo que va a haber un balance alguien quiere ser más generoso contigo vaya alguien de tu vida diferente hay una colaboración aquí te veo que vas a estar muy enfocado no sé en la parte económica en estos días yo siento aquí que tu espiritualidad se está vas a tener como un mensaje espiritual o una comunicación espiritual de tus guías que hay tal vez a través de la meditación tal vez a través de los sueños tiene que ver con un mensaje de una vida pasada ok estoy sintiendo también aquí que a lo mejor alguno de ustedes pueden que estén o tu persona de interés esta vez esté como consultando con con un terrorista con un grupo espiritual o algo así me habla acá de que viene una comunicación y tengo otra mirada quita tu carta ok va a haber un final que este final va a tener un nuevo renacer una transformación y atrás de transformación te va a venir la felicidad que te veo aquí con mucha decisión mucha pasión una persona que viene regresando el pasado pero creo que más bien me habla de que esta persona si es una persona del pasado viene con una energía diferente de querer ser más generoso ok puede ser conociste a través de amistades una persona que también sabían tres personas acá otra vez trabajabas tú con esta persona pero esta persona viene regresando con una energía diferente de querer luchar ahora por este amor que porque su intuición le está guiando y puede que esta persona venga ahora comunicarte sentimientos ahora para eso de ustedes que me dicen no yo no quiero nadie pasado puede ser alguien nuevo que te va a hacer muy feliz pero principalmente estoy viendo aquí a ti tú hasta una energía de transformación de ser feliz vas a tener claridad vas a estar ascendiendo espiritualmente tengo muchos arcanos mayores acá y me habla de un cierre de un ciclo ok me habla que tú vas a estar bloqueando personas que vienen a ti con chismes compre te vas a estar como cortando esta energía ok aquí también puede haber alguien que ha habido personas metidas en esto pero ustedes van a reencontrarse y van a tomar la decisión de colaborar de seguir su instrucción y de no permitir que nadie ni nada se meta en esta situación puede ser una relación del mismo sexo para algunos de ustedes porque veo mucho esto acá que a lo mejor antes no se les daba pena decir o simplemente sentían que habían personas que van a criticarlo como que ya no les va a importar puede que tengan algo diferente tal vez diferente religión tal vez no sea diferente cultura pero ahora como que ustedes no le van a importar porque van a sentir que ustedes pueden luchar contra el mundo ok yo estoy viendo aquí una persona que puede ser un tablo también leo escorpio piscis cáncer escorpio habla de muchos sentimientos habla de que a lo mejor había en algún momento alguien que no estaba expresando lo que estaba hablando de bloquear lo que sentía pero definitivamente aquí vienen va a brillar a haber eso va a brillar y me está hablando aquí de que hay un regreso aquí del pasado o de una persona del pasado en esta vida o de una vida pasada que tu alma le va a reconocer puede que alguno de ustedes hayan conocido estén conociendo a alguien que está a distancia o simplemente son de diferentes culturas y esto les ha sorprendido pero van a sentir la conexión bastante fuerte y ustedes y esta persona tal vez tenga algo que ver con egipto puede ser un alma una llama gemela de allá y de hecho si aquí puede ser aunque el bloqueo que hay acá tenga que ver con esto con una vida pasada que yo te dejo abajo en el enlace de esta lectura si quieres hacer una regresión de vida pasada para que veas qué es lo que hay entre tú y esta persona si ya sabes quién es o si quieres abrirte los registros acá chicos para ver qué es lo cuáles son los recuerdos qué qué hay con tu alma para que te ayuden a sanar ok esto vamos a ver porque aquí yo estoy viendo aquí como que hay personas en contra de como que esto es una conexión que va a traer algún revoludo de chisme bretes personas en contra pero tu intuición está diciendo que si hay alguien también que le importa mucho el que dirán que le gusta hacer las cosas bien que posiblemente está un compromiso puede ser también un problema de religión aquí o de estatus social o económico y viene una comunicación posiblemente expresando sentimientos pero hay algo más así que vamos a ver la versión extendida voy a confirmar estas cartas que están viendo acá a ver qué más información sacamos puede que alguien tuviera un niño acá estoy sintiendo que a lo mejor alguien tuvo un niño también con otra persona sin sin como que tuvieron una conexión algo así la otra persona como que corrió después de esto pero veo ahora a lo mejor quiere regresar vamos a ver esto en la versión extendida con más detalle igualmente si tú sientes de que esta lectura te ha resonado y quieres confirmar esto de una manera más personalizada tienes opción de hacerlo inmediatamente llamando a uno de los números en pantalla no por whatsapp tiene eso es un número telefónico o abajo en la caja de descripciones yo te dejo el enlace de tribuyanus puntocom para que confirmes tu cita con uno de los profesionales del tarot aparte que ahí también vas a encontrar regresión porque algo tiene que ver mucho con una vida pasada porque fíjate ok si tú puedes hacer una regresión lo vas a encontrar bajo la categoría de otros servicios es donde la vas a encontrar allí vas a ver yo creo que aquí te va a desbloquear también puedes abrir los registros akashicos pues como hay libros allí los registros akashicos como una librería donde guarda todas las memorias de tu alma esto también puede significar eso para para ver cuál es el bloqueo que hay acá en esta conexión o en tu amor en general creo que eso te va a ayudar bastante ok vamos a ver entonces también si quieres una consulta por vídeo grabado o vídeo chat eso sería en tribuyanus puntocom pero si quieres una ahora mismo para confirmar todas tus dudas sobre esto te invito a llamar a uno de los números en pantallas y aquí te dejo también el enlace de mí de estas cartas que están a la venta en mi página de etsy la versión extendida está en la baja verla en patrón también te dejo el enlace por allá abajo y vas a tener acceso a todas las lecturas no solamente a esta mira aquí me dicen no me atrevo a confesarte lo que en realidad siento hacia ti quiero más que una simple amistad contigo te extraño tanto mi destino eres tú y nuestro amor rompe barreras vuelvo y repito aquí hay un amor que está siendo frenado por algo y creo que tiene que ver con personas en contra o no sé con algo diferente puede ser que por ejemplo si se criaron una religión y le dijeron no tienes que quedarte ahí toda la vida no sé algo así estoy sintiendo ahora cuando confirmamos las cartas en patrón vamos a ver qué más hay acá pero aquí definitivamente estoy sintiendo mira no había visto esto ya no me importa el que dirán es lo mismo que dije aquí así que esto es la confirmación aquí había alguien nuestro amor rompe barreras que tiene que ver con problemas cultural problemas de distancia no sé hay algo aquí que tiene que ver con eso con chismes bretes tal vez se conocieron en grupos de amistades a pejeran amistades tal vez aquí estaba casado tal vez no sé es una diferencia de edad donde la persona incluso a lo mejor demasiada diferencia puede ser un jefe o puede ser que se conozcan en la misma familia por ejemplo el mejor amigo de tu papá o de tu tío o que te enamoraste de tu cuñado que se yo algo así pero yo veo que esto como que se va van a romper todo esto no les va a importar porque van a luchar por amor entonces vamos a ver qué más podemos sacar sobre esto por ahora te voy enviando un fuerte abrazo de lleno de luz no te olvides de suscribirte habilitar la campanita de notificaciones de aceptar tus reikis si es que quieres de comentarme porque me encanta leer tus comentarios fíjate antes de irme déjame decirte que aquí yo veo una transformación para ti que tú vas a ser feliz si te estás dudando aquí viene la felicidad pero sobre todo viene claridad a una confusión para que uno de ustedes escuché ahora antes de irme que se encontraron con alguien tal vez en una fiesta en un evento y esto es una persona del pasado y al verse como que se les volvió a aprenderla no sea la chispa o simplemente antes no se había activado conexiones así se activaron pero entonces vuelvo y repito que algo que tiene que ver mucho con el que dirán pero vuelvo y repito que esto tiene que ver con algo de la vida pasada que como un bloqueo o algo así es lo que estoy sintiendo así que bueno bueno vamos a continuar a la versión extendida te envío un fuerte abrazo muchas bendiciones para ti